Estudiantes invidentes y con baja visión. El concepto de baja visión hace referencia a una alteración o anomalía visual que restringe la capacidad de realizar tareas visuales habituales en el diario vivir. Algunos tipos de anomalía visual son la pérdida de agudeza visual y la pérdida de campo visual. Al trabajar con estudiantes invidentes o con baja visión, tenga en cuenta lo siguiente. 1. Al hablarle, procure ubicarse dentro de su campo visual y hablarle mirándole a la cara, para que la onda sonora se proyecte de manera adecuada. 2. El estudiante deberá ubicarse dentro del aula de clase en un espacio cerca al tablero, al profesor y de ser posible a la puerta o ventana donde reciba una mejor iluminación. 3. El aula de clase debe mantener libre de obstáculos que puedan provocar un accidente, por ejemplo, morrales, botes de basura, sillas, entre otros. 4. Facilitar con antelación el material que se va a estudiar durante la clase, en el formato que requiere el estudiante. 5. Usar material didáctico en formato de audio que le permita al estudiante recibir información de manera acertada. 6. Proveer libros o material de estudio en formato electrónico. 7. Utilizar los lectores de pantalla o las impresiones tamaño tabloide disponibles en la Universidad del Quindío. 8. Ajustar el tipo y tamaño de la letra, así como las imágenes y espacios establecidos para las respuestas de los exámenes. De esta manera, se facilitará que el estímulo y la información visual pueda ser procesada con mayor eficacia. 9. Brindar más tiempo en las actividades que impliquen lectura y escritura. 10. Adaptar la duración de los exámenes de acuerdo a las posibilidades visuales del estudiante, ya sea alargando el tiempo para realizarlo o diseñando un examen más corto. 11. Para las salidas de campo, contemple los requerimientos y riesgos que se puedan presentar para los estudiantes. 11. Para las salidas de campo, contemple los requerimientos y riesgos que se puedan presentar para los estudiantes.